Mi Compadre De nada vale en el mundo ese tanto orgullo De nada vale en el mundo ese tanto orgullo De que no sirve la vida ser tan creído Si todo aquello se vuelve nada Saben que todos nacimos pa' ser de impunto Y al fin y al cabo tarde o temprano Toda esa grandeza siempre se acaba Por eso es que todo el mundo pa' mi es igual Yo respeto al niño y respeto al viejo Le hablan que tiene plata que no la tiene La acomoda hoy al limonero Por eso es que todo el mundo pa' mi es igual Yo respeto al niño y respeto al viejo Le hablan que tiene plata que no la tiene La acomoda hoy al limonero Se acaba la vida, se acaba el misterio Cuando uno se muere ya no vale nada Allí vale igual un pobre podiosero Que el más ilustrado de la sociedad Si señor Por eso quiero tanto Mi querido compadre Joaquín Guillén Los padres Manuel Páez Y Manuel Esquerria Ayude, ayude Le hablan que tiene plata que no la tiene ¿Quién está? No bajale que tiene plata que no la tiene Lo cree que tiene nothing Lo El día que ya Dios dispone de uno en nosotros El día que ya Dios dispone de uno en nosotros Solo sabe un esqueleto de puro hueso Que en este mundo nadie lo acata Solamente el cementerio nos da un alobo Mientras que todo se vuelve polvo Hasta que aquí ya no somos nada Entonces por qué razón hay muchas personas Que se imaginan ser más que otra Siento que en el cementerio después de muertos Todos valemos la misma cosa Se acaba la vida, se acaba el misterio Cuando uno se muere ya no vale nada Allí va el igual o pobre por diosero Que es más ilustrado de la frutera Se acaba la vida, se acaba el misterio Cuando uno se muere ya no vale nada Allí va el igual o pobre por diosero Que es más ilustrado de la frutera Sí señor Vicente Villafay De la Sierra